Muy buenos días para todos, agradezco poder estar y compartir este momento aquí con ustedes. Este trabajo fue realizado dentro del curso Manejo y Conservación de Suelos por Santiago Aristizábal, Ramiro Ramiro Espisco y quien les habla, Wilmington Mira Pineda. El nombre del trabajo es Las Baterias Calcificantes, una estrategia para la producción de cacao en suelos degradados por la actividad cocalera. La manera de introducción, la gobernación de Antioquia alrededor del año 2008-2009 inició proyectos los cuales promovían la sustitución de cultivos ilícitos como la coca por otros como cacao, plátano y caucho, los cuales eran una de las alternativas más viables. Debido a que la manera en que se adecuan los suelos para esta actividad cocalera básicamente consisten en una deforestación y quema, lo que disminuye el contenido de materia orgánica notablemente y, digamos, desfavorece la estructura del suelo, disminuyendo de esta manera la fertilidad biológica, química y física, evidenciado en los cultivos que se establecen posteriormente. En la búsqueda de recuperar la productividad de estos suelos se emplearon bacterias calcificantes, con base en los estudios realizados por Ramírez en el 2010. Se descubrió que estas bacterias tienen la capacidad de disminuir la capacidad de aluminio intercambiable, aumentar el contenido de bases y favorecer la productividad de la planta. Objetivo El propósito de esta investigación fue evaluar el efecto de la aplicación de las bacterias calcificantes en las propiedades físicas, químicas del suelo y el crecimiento y desarrollo en cacao. La metodología El experimento se llevó a cabo en predios de la Universidad Nacional, bajo condiciones de invernadero. Se sembró semillas de cacao del cloní MS-67 en un suelo el cual provenía del municipio de Puerto Valdivia, con antecedentes donde se había cultivado la coca. El experimento correspondió a un diseño completamente al azar, con medidas repetidas en el tiempo y se analizó con el programa SAS, versión 8.1. Los tratamientos consistieron en un testigo, otro consistió en aplicar las bacterias y otro en aplicación de bacterias más melaza. La bacteria se adquirió como un producto comercial, Ecoterra WG. Esta es la bacteria cuando se aplica en agua, para hacerse la aplicación al suelo, la bacteria se aplicó en dosis equivalentes a un kilogramo por hectárea, semanalmente. La melaza se aplicó al inicio del trabajo y se aplicó en una dosis equivalente a una tonelada por hectárea. Se hicieron muestros semanales, tanto de las propiedades físicas del suelo y de las características de la planta. Las variables evaluadas fueron, porosidad, esta porosidad se determinó pues mediante la cuantificación de la densidad aparente y la densidad real. La densidad aparente por el método del terrum paraofinado y densidad real, usando el equipo, el pentapignómetro. La estabilidad estructural, mediante la determinación del diámetro medio ponderado en seco y diámetro medio ponderado en húmedo de los agregados. Tenemos pH con el potenciómetro, longitud de la planta, número de hojas, área foliar con el área meter y biomasa en un horno a 105 grados hasta llevar a peso constante. Bueno, como resultado de discusión, en esta primera tabla vemos la distribución porcentual de agregados estables, en donde se puede apreciar que para el testigo los agregados de tamaño menor a 0.5 milímetros correspondían hasta un 43%, mientras que en la que se aplicó la bacteria más melaza correspondían a un 31% y en la bacteria 37%. De igual manera, se aumentó los agregados de mayor tamaño, de mayor diámetro, lo cual es lo que se busca o es favorable para los cultivos. Este es el diámetro medio ponderado en húmedo. En donde las barras de rayas horizontales representan la aplicación de bacteria más melaza, rayas verticales, aplicación de bacteria y en gris el testigo. En X tenemos el tiempo, 0, 30, 60 y 90 días y en Y el diámetro medio ponderado, en milímetros. Entonces, pues, en el tratamiento de bacteria más melaza hubo diferencia significativa con respecto a los otros dos tratamientos en cuanto al diámetro de los agregados en húmedo o que los agregados estables. Este aumento de la estabilidad estructural se puede atribuir principalmente a que las bacterias producen polisacari o sustancias musilaginosas las cuales inician un proceso de floculación en el suelo. La estabilidad estructural se incrementó con la adición de la melaza, ya que es como fuente de alimento o fuente de carbono para los microorganismos. Aquí tenemos la porosidad y de igual manera la aplicación de la bacteria representó los porcentajes de porosidad más altos. Divido a que en medida en que se aumentó el diámetro medio de los agregados se fue aumentando pues el espacio poroso y pues lo que favorece la capacidad pues de retención de agua y de gases en el suelo. Para el pH tenemos que la aplicación de bacteria más melaza representó los mejores valores o pues aumentó el pH con respecto a los otros dos tratamientos con diferencia significativa alcanzando valores de hasta 4.60 mientras que en el testigo se tuvieron valores de 4.50 Este aumento del pH se debe a que la aplicación de bacterias ya sea pues con la melaza o sin la melaza tienen esas bacterias tienen la capacidad de modificar localmente el pH precipitando carbonatos de calcio de manera en que aumenta la disponibilidad de bases como potasio y magnesio y reducen la disponibilidad de metales como hierro y aluminio favoreciendo así la reducción de la oxidez del suelo. Ya aquí llegamos pues a los digamos parámetros evaluados en la planta para área foliar tenemos área foliar aquí en el eje Y en centímetros cuadrados y en el eje X tenemos tiempo en días en negro la gráfica en negro representa la aplicación de bacterias más melaza y vemos los mayores niveles de mayor área foliar con diferencia significativa con respecto a los otros dos tratamientos vemos que para el testigo se alcanzaron áreas foliares menores a 100 centímetros cuadrados mientras que con la bacteria más melaza superaron las 250 y lo que se puede evidenciar aquí en esta gráfica es el testigo vemos pues el área foliar tan poco y la bacteria más melaza de igual manera la bacteria también favoreció mucho el número de hojas de igual manera en tiempo en días la bacteria más melaza representó cerca de 8 hojas promedio mientras que con la aplicación de bacterias solamente y el testigo se obtuvieron valores menores del 5 alrededor del 5 aquí tenemos longitud de la planta en verde es tratamiento bacteria y bacteria más melaza en verde tenemos la longitud de la raíz en café la longitud del tallo vemos pues que la bacteria representó los valores de longitud mayores y lo que se puede evidenciar aquí en las diferentes gráficas esto fue a los 30 días en donde vemos la bacteria del crecimiento radical del tallo este es el testigo y la bacteria más melaza se vio digamos inhibida la germinación a los 30 días pues no habían germinado la gran mayoría de semillas a los 30 días ya es muy notable como la aplicación de bacteria de la bacteria más melaza favorece el crecimiento de la planta y aquí estos son testigos vemos que ni siquiera casi que se pueden apreciar por su desarrollo tampoco y esto fue ya finalizando el trabajo igualmente la bacteria más melaza bacteria y ese es el testigo con muy pocas hojas y una altura muy baja aquí tenemos biomasa o porcentaje de materia seca para las diferentes órganos para raíz tallo y hojas para la raíz y el tallo casi no hubo o casi no no hubo diferencia significativa entre los diferentes tratamientos sin embargo para las hojas a medida que iba pues el tiempo iba transcurriendo el tiempo se fue dando un aumento de este porcentaje y en la aplicación de bacteria más melaza se alcanzaron valores hasta cercanos del 15% mientras que bacteria alcanzó 11% y testigos no superó los 10% de materia seca en las hojas todo esto digamos este desarrollo de la planta el cual les acabo de mostrar pues que se favoreció es atribuido de igual manera que estas propiedades físicas que se lograron mejorar como resistencia a la penetración porosidad salida estructural favorecen que la planta pueda adquirir agua oxígeno y nutrientes del suelo como conclusiones tenemos el efecto positivo en el crecimiento y desarrollo de las plantas se debe a que propiedades físicas de suelo modificadas como la estructura de densidad aparente y porosidad favorecen la captación de agua oxígeno y nutrientes las bacterias calificantes promovieron un mayor crecimiento de las plantas modificaron las características del suelo incrementando la porosidad el índice de estabilidad y el pH el tratamiento que más incidió positivamente en las variables del suelo y de la planta fue aplicar bacteria más melaza cabe resaltar pues que la melaza solo se aplicó al inicio del trabajo sería muy interesante evaluar aplicaciones más continuas porque se obtuvieron unos resultados muy buenos al primer muestreo en este tratamiento y los cuales después se vieron pues decayeron o valores más bajos y agradecimientos a la universidad nacional de colombia grupo de investigación agrozoe y al laboratorio de física y conservación de suelos de la universidad nacional de colombia de la universidad de medien muchas gracias Willington muchísimas gracias por su presentación hay alguna pregunta allí muy buenos días por la investigación y mi pregunta es si ustedes cuando tomaron las muestras de suelo le llevaron a invernadero simularon las condiciones naturales que se encuentran el lote donde tomaron las muestras de suelo no la verdad no las condiciones digamos climáticas de la región del Bajo Cauca pueden ser muy diferentes en cuanto a temperatura radiación brillo solar sería pues muy interesante también replicar esto en campo porque digamos si se obtuvieron buenos resultados bajo unas condiciones no adecuadas pues sería muy interesante ver bajo las condiciones ambientales en las cuales el cultivo del cacao tiene su desarrollo más óptimo y conocer la efectividad de esta durante el desarrollo y el cultivo a nivel de campo no la verdad no en cacao no bueno excelente pregunta no son las mismas condiciones eso queda claramente evidenciado es decir la radiación solar que tenemos en el Bajo Cauca o en Puerto Valdivia no va a ser parecida a la que encontramos en Medellín entonces ¿qué es lo que se requiere allí? se requiere en la parte experimental se requiere seguir una serie de pasos ¿no es cierto? el primer paso es ver los resultados bajo condiciones controladas ¿funciona o no funciona? luego de tener condiciones controladas el siguiente paso es llevarlo a campo o sea la idea no es llevar a campo algo antes de que no tengamos un estudio bajo condiciones controladas ya tienes una respuesta lo puedes llevar y ahora recordemos otra cosa que me vale la pena aclarar acá llevar microorganismos a campo a donde ustedes quieran no es lo más recomendable que el microorganismo funciona que es perfecto que es una maravilla que se lo vendo en galones y que usted simplemente lo diluye a eso tengámosle temor ¿por qué? porque si hemos tenido problemas de toxicidades con fertilizantes químicos que son moléculas mucho más estables no sabemos que pueda ocurrir realmente con microorganismos que podemos encontrar que unas condiciones funcionan bien y en otras no sin embargo esta bacteria ya la hemos ensayado en arroz la hemos ensayado en plátano la hemos ensayado en caña la hemos ensayado en distintos cultivos ahora inició el ensayo en cacao estas publicaciones ya están pero la gente parece muy interesante cuando se trabaja en este tipo en estos suelos que han tenido esa dedicación a esos cultivos buenos días me parece muy interesante el trabajo que realizaron en la universidad nacional gracias pues yo quisiera saber la aplicabilidad que tiene este este método sobre todo por la aplicación de melaza porque se me hace que una tonelada de melaza cuánta cantidad de agua se necesita para aplicarlo quisiera saber ustedes qué propondrían a futuro para poder aplicar de manera efectiva esta metodología sería pues no sé interesante evaluar una relación costo-beneficio pues porque vemos cómo se logra favorecer las propiedades del suelo y el desarrollo de la planta con la aplicación de melaza y a medida en que se vaya mejorando el suelo quizás digamos podrían lograr obtener mejores producciones sería tedioso así aplicar pues esto no sé en 200 hectáreas pero hay que mirar algo que es el rendimiento del cultivo que es a veces más importante pero la verdad no se tiene una tonelada suena a una cantidad supremamente grande pero es un metro cúbico ¿no es cierto? lo que hay que ver es cómo la vamos a diluir puede ser en algunos lugares dispendioso sin embargo ya se viene haciendo la gente cuando ve estos resultados empieza a trabajar y empieza con la idea no es que apliquémosle más y es mejor es que la melaza funciona no, la melaza no es la que funciona realmente lo que funciona es ese como lo denomino yo starter o arrancador lo que hace es poner a funcionar los microorganismos del suelo para activar todos los ciclos biogeoquímicos lo que pasa es que los microorganismos están en el suelo pero muchos de ellos podríamos decirlo así de manera entre comillas que no es que los fitopatólogos dormidos pero cuando ya los pones a trabajar empiezas a lograr mayor estructura y también mayor disponibilidad de nutrientes porque ellos no están trabajando y además están bajo condiciones deprimidas recordemos que uno deprimido produce muy poco entonces ¿qué sucede? tenemos que tomar algún medicamento alguna cosa el suelo necesita algún motivador para empezar a trabajar y eso es lo que estamos encontrando viable o no viable esas son situaciones que más adelante tendrá cada uno que dar la respuesta sin embargo están aplicando toneladas y toneladas de porquinasas biosólidos materiales como los biosólidos que no sabemos cómo están funcionando realmente la gente lo hace viable la gente ya el productor es muy ingenioso y si estas técnicas funcionan seguro nos está proponiendo alguna solución y si usted entonces Gracias.